PINGUINO MULTIMEDIA PINGUINO.COM Con el auspicio de Meumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Global Motors Concesionario Oficial de Nissan en Punta Arenas Presentan Noticias Edición Central En PINGUINO Multimedia Miércoles 7 de octubre de este año 2020, aquí comienza la Edición Central de Noticias de PINGUINO Multimedia Estos son los titulares En medio de la crisis sanitaria que se vive por la pandemia del coronavirus, en Magallanes nuevamente arribó a Punta Arenas la subsecretaria de Salud, Paula Daz A la cárcel fue enviado sujeto prófugo de la justicia en Temuco y que ha sido detenido cinco veces incumpliendo la cuarentena aquí en Punta Arenas Mujer de 27 años fue detenida por la Policía de Investigaciones tras ingresar droga sintética a la región de Magallanes a través de encomiendas A 18 días del plebiscito preparan locales de votación para llevar a cabo el proceso en Punta Arenas con las medidas sanitarias Y hoy le damos a conocer la realidad que están viviendo los locales comerciales en el centro de Punta Arenas en medio de la cuarentena Diario, Radio, Televisión y Página Web Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina A partir de este momento usted quedará informado con Pingüino Multimedia Comenzamos con el desarrollo de las informaciones y tal como lo indicamos en los titulares durante esta jornada llegó a Punta Arenas la subsecretaria de Salud Paula Daza en medio de la crisis sanitaria que se vive por la pandemia del coronavirus Este es el informe de Gerardo Pérez Durante la tarde de este miércoles aterrizó en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo la subsecretaria de Salud Paula Daza tras aterrizar en Punta Arenas la autoridad del gobierno central se dirigió hacia la Intendencia de Magallanes instancia en la que se reunió con la Intendenta de Magallanes Jennifer Roja con el Ceremia de Salud su arrogante Eduardo Castillo gobernadores alcalde de las distintas comunas y los encargados de salud de la región de Magallanes Durante el encuentro la autoridad de salud abordó las diferentes estrategias que se están aplicando para de esa forma ver qué otras nuevas estrategias se podrían ocupar para controlar la pandemia en la región más austral de Chile la autoridad del nivel central continuará su visita por la región de Magallanes durante la jornada de este jueves instancia en la que tendrá diversas actividades algunas de ellas están fijadas para las 10.30 horas instancia en la que participará de la fiscalización de permisos de desplazamiento y presentación de nuevos fiscalizadores además a las 11.30 de la mañana visitará el centro de trazabilidad que se encuentra en Inacap en dicho lugar la autoridad saludará a los nuevos profesionales que apoyarán en la estrategia tras estas actividades la autoridad central realizará un punto de prensa con las observaciones y con los desafíos que se llevan hacia la capital Bien, ahora le comentamos que dos adultos mayores fallecieron y 134 casos nuevos son por coronavirus se registraron las últimas 24 horas en Magallanes este es el informe de Jesús Nieves Los nuevos casos notificados este miércoles por el Ceremi Subrogante de Salud Eduardo Castillo fueron significativamente menor que el día anterior a pesar de los 134 casos nuevos que notificaron hoy 190 menos que el martes la autoridad sanitaria manifestó lo siguiente Sin embargo refleja la baja de test que habitualmente ocurre los fines de semana por lo tanto aunque esperamos que sea una tendencia el valor específico de hoy día no es un valor significativo que puede indicarnos que hemos disminuido y por lo tanto todas las medidas tienen que seguir siempre atentas en prevención y en precaución a la fecha la región registra 9.880 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia con 1.545 casos activos y 8.239 personas recuperadas de estos 134 casos 119 son de Punta Arenas 10 son de Puerto Natales 1 de Porvenir y 4 de Timauquiel de acuerdo a los casos que vimos el día de ayer en que habíamos reportado que 2 correspondían a Río Verde en realidad en realidad estos casos corresponden a Punta Arenas por lo tanto hoy día Río Verde continúa siendo una comuna libre de coronavirus junto a la Antártica las únicas dos en todo Magallanes y esperamos que siga así la autoridad sanitaria también informó del fallecimiento de dos adultos mayores de 75 y 87 años que a pesar de que su deceso se produjo a inicios de este mes se confirmó que se produjo por coronavirus En la red de Magallanes hay 96 personas hospitalizadas 86 en Punta Arenas 9 en Puerto Natales y 1 en Porvenir 74 de ellas se encuentran en aislamiento 20 en la unidad de pacientes críticos y 2 personas en unidad de tratamiento intermedio de Puerto Natales 18 personas se encuentran conectadas a ventilación mecánica En total 18 personas se encuentran conectadas a soporte respiratorio con eso tenemos una ocupación de ventiladores del 62,5% En fiscalizaciones ya hemos realizado 33.398 fiscalizaciones y en la fecha llevamos 263 sumarios realizados por incumplimiento de cuarentena tanto de COVID positivo como de contactos estrechos cambiamos cambiamos de ámbito informativo le contamos ahora en el ámbito judicial que un imputado fue enviado a prisión preventiva quien debía estar también enfrentando a la justicia en la ciudad de Temuco por un robo con violencia sin embargo estaba en Punta Arenas y ya esta es la quinta vez que incumple la cuarentena siendo detenido en la vía pública este es el informe de Roberto Martínez al mediodía de este miércoles fue formalizado un joven quien estaba prófugo de la justicia desde el martes 18 de agosto cuando la corte de apelaciones de Punta Arenas ordenó su ingreso a la cárcel tras haber infringido por cuarta vez el toque de queda en aquella ocasión el imputado David Ollar Surtubia había sido formalizado siete días antes cuando éste se desplazaba sin salvoconducto y en manifiesto estado de ebriedad por la intersección de las calles Maipú con señores portando linternas con las cuales apuntaba hacia los domicilios del lugar lo menor es que con este arresto se contabilizaban ya cuatro detenciones en lo que va del año tras haber sido sorprendido incumpliendo con la prohibición de circular en la vía pública el 3 de abril el 15 de mayo y el 9 de junio a la vez el imputado debía estar cumpliendo con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno en la ciudad de Temuco la cual había sido dictada por el juzgado de garantía de aquella ciudad luego de haber sido formalizado como autor de un robo con intimidación por lo cual nadie se explicaba por qué estaba en Magallanes cabe indicar que cuando fue formalizado por infringir por cuarta vez el toque de queda el magistrado Cristian Armijo no decretó el encarcelamiento del joven tal como lo había pedido la fiscalía al considerar desproporcionada esta medida dejándolo solo con arresto domiciliario nocturno por lo cual la fiscal Wendelin Acuña recurrió ante el máximo tribunal magallánico para revertir esta decisión pudiendo lograr que los ministros ordenaran la prisión preventiva desde esa fecha han transcurrido 50 días para que nuevamente fuera sorprendido transitando en la vía pública sin salvoconducto siendo detenido a las 17 horas del martes en la intersección de las calles Manuel Señoret con Guillermo Pérez de Arce contabilizando con esta su quinta detención en menos de 6 meses fue así que en la audiencia de este miércoles el magistrado hizo cumplimiento a lo que había determinado la corte de apelaciones y ordenó sin más preámbulos el ingreso a la cárcel de David Ollarzo Urtubia le contamos ahora que la policía de investigaciones logró la detención de una joven de 27 años luego de determinar que ella ingresaba droga sintética a la región a través de encomiendas la brigada antinarcóticos y contra el crimen organizado Brianco de la policía de investigaciones de Punta Arena se logró interceptar una encomienda que llegó a la capital magallánica proveniente de Santiago y en cuyo interior venían ocultos en prendas de vestir un total de 232 comprimidos de droga sintética MDMA éxtasis cuyo avalúo en el comercio ilícito local habría alcanzado los 6 millones de pesos diversas dirigencias investigativas y de análisis efectuadas por la policía de investigaciones en coordinación con la fiscalía local de Punta Arenas permitieron a los detectives detener a una mujer por el delito de drogas así lo dio a conocer el comisario Patricio Flores jefe de la brigada antinarcóticos y contra el crimen organizado Brianco de la policía de investigaciones en base y en conformidad a la investigación policial antinarcóticos denominada JAIN en coordinación con el ministerio público de esta ciudad lograron determinar fehacientemente una importante remesa de droga de síntesis que iba a ser destinada a esta ciudad y tenía procedencia la ciudad de Santiago y como destinatario a una persona residente en esta comuna estamos hablando de 232 comprimidos de MDMA éxtasis una poderosa droga laborada en laboratorios clandestinos mayormente en Europa y en conformidad a esta incautación se logró dar con la identificación de la persona que había digamos financiado este tipo de sustancia en la audiencia de control de detención y formalización de la investigación realizada vía remota este día miércoles el fiscal de drogas Manuel Soto dio a conocer que las escuchas telefónicas y mensajería de whatsapp donde la mujer admitía haber sido descubierta por la PDI fueron determinantes para su detención luego de determinar que ella era quien coordinaba el traslado de encomiendas desde la región metropolitana a Magallanes a nombre de terceras personas amigas que utilizaba para trasladar la sustancia desde la empresa de transportes donde llegaba la encomienda Chilecres hasta su domicilio la imputada Jocelyn Rocamora Figueroa de 27 años que en cuenta con antecedentes penales por delitos de lesiones graves y menos graves los años 2016 y 2018 fue formalizada en esta ocasión como autora de un delito de tráfico de drogas siendo enviada a prisión preventiva mientras que el plazo para el cierre de la investigación se fijó en 60 días bien le contamos ahora que con más de 300 carne de carne clandestina fueron detenidos dos sujetos formalizados también en Tierra del Fuego este es el informe de Luis García personal de carabineros detuvo durante la jornada del día miércoles a dos sujetos los cuales se encontraban circulando por Tierra del Fuego con dos animales al interior de una camioneta al momento de ser revisados no supieron identificar de dónde provenían los animales por ende fueron detenidos por funcionarios policiales logrando detectar además algunas especies las cuales eran provenientes de faenamiento clandestino por lo que por instrucción de la fiscalía fueron formalizados por dicho delito esto de acuerdo lo señalaba por el fiscal de Porvenir y se formalizó a dos sujetos que fueron detenidos en la ruta Y85 en el kilómetro 3 en la comuna de Porvenir ellos se transportaban en un vehículo tipo camioneta donde transportaban además carne recientemente faenada sin ninguna condición de refrigeración y además sin contar con la documentación a ellos se les formaliza en el juzgado de garantía de Porvenir por infracción a la ley de maternos clandestinos y se establecieron medidas cautelares de arraigo regional para ambos imputados Durante la audiencia se expusieron los cargos por parte del Ministerio Público logrando que los sujetos queden con medidas cautelares menores a la espera del proceso judicial que se inicia en su contra Bien, ahora le contamos que 49 plantas de marihuana encautó carabineros en el sector de Agua Fresca mientras que en el área judicial la Corte Suprema confirmó un fallo a favor de una funcionaria municipal de Cabo de Hornos que deberán pagarle 10 millones de pesos A raíz de una información entregada a personal de carabineros del retén de Agua Fresca por vecinos del sector que al parecer en un domicilio del lugar estaba siendo utilizado para efectuar un ilícito de la ley de drogas utilizando un generador a las 24 horas encendido ubicado en la ruta 9 personal policial hizo ingreso a este domicilio con la autorizada sesión del propietario y al realizar la diligencia se percataron que desde el interior emanaba un fuerte olor característico a la marihuana encontrando la cantidad de 45 plantas en proceso de crecimiento así lo detalló el mayor de carabineros Alejandro Lepín comisario de Punta Arenas efectivamente gracias a información entregada por la comunidad personal de carabineros del retén Agua Fresca logró la incautación en el sector de 45 plantas de marihuana que se encontraban cultivando además hubo un detenido con esta incautación de drogas se logró sacar de circulación la cantidad de 850 dosis aproximadamente con un valor avaluado en cerca de 8.600.000 pesos el imputado fue formalizado quedando con libertad con arraigo regional este miércoles se dio a conocer por el Poder Judicial que la Corte Suprema confirmó el fallo que acogió la acción deducida por la arquitecta demandante Cristina Gaete Cortés tras dar por establecido que fue víctima de acoso laboral después de denunciar irregularidades en el programa de recuperación de barrios entre otros esto luego que en diciembre del año pasado el juzgado de letras y laboral de Cabo de Hornos acogió la demanda interpuesta por la jefa de dirección de obras y ordenó a la municipalidad local pagarle 10 millones de pesos por concepto de daño moral provocado a la demandante por el acoso laboral que habría soportado entre enero y agosto del año 2019 bien ahora el periodista David Fernández nos cuenta que a 18 días del plebiscito preparan locales de votación para llevar a cabo el proceso en Punta Arenas con todas las medidas sanitarias el 25 de octubre se dará comienzo a un plebiscito donde los ciudadanos podrán sufragar a favor o en contra para que se inicie un proceso de redacción de una nueva constitución para el país cabe recordar que el plebiscito fue pospuesto desde abril a octubre por la pandemia del coronavirus por lo que ahora se realizará bajo diversas medidas sanitarias y de seguridad para evitar contagios entre los votantes el sábado 3 de octubre se publicó la lista oficial de las personas que fueron designadas como vocales de mesa para saber si usted fue seleccionado para efectuar esta labor o conocer simplemente su lugar de votación debe ingresar al sitio web del CERVEL y dirigirse al apartado de consulta de datos ayer a más de dos semanas que se realiza el plebiscito el alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich supervisó la instalación de las urnas y cámaras de votación personal en el Liceo Sarah Brown con el objetivo de que todo quede preparado lo más pronto posible cabe recordar que es posible llevar a cabo estas labores ya que las clases presenciales en la comuna aún no se retoman los niños y jóvenes siguen educándose de forma remota cabe recordar que según dijo el servicio electoral en Punta Arenas habrá 31 locales de votación de los cuales 29 están ubicados en establecimientos educacionales 22 de estos son municipalizados los otros dos son el gimnasio fiscal y el centro deportivo integral estamos hablando de 8 colegios más respecto a lo que fue la última elección estamos hablando de nueva distribución de mesas para que tenga súper claro los 31 nuevos colegios el máximo va a tener 15 mesas el mínimo 10 mesas los colegios nuevos cuáles son son los colegios salesianos don bosco san jose inza inzafa auxiliadora la milagrosa y también se incorporan los gimnasios fiscal entonces tenemos que tener cuidado porque lo más seguro que las mesas cambien respecto a la última vez que uno fue a votar para concluir el jefe comunal indicó que han invertido alrededor de 50 millones de pesos para asegurar las condiciones sanitarias porque según dijo el cervel no ha entregado recursos extras con el auspicio de neumático san jorge profesionales por siempre colegio particular nobelius lealtad nobleza sabiduría global motors concesionario oficial de nissan en punta arenas neumático san jorge 40 años junto a usted en este periodo de cuarentena estamos atendiendo con televenta y haciendo entregas de productos solo en nuestro local de bulnes esquina jose gonzález y a los mejores precios neumáticos mastercraft neumáticos nancang y neumáticos antares junto a las prestigiosas llantas de aliación alado neumático san jorge profesionales por siempre colegio nobelius establecimiento educacional particular pagado con 31 años de presencia en magallanes buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo promoviendo la formación integral el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior actividades extraescolares programas propios de inglés desde primero básico apoyo psicopedagógico y reforzamiento presencia de mesón saludable empezamos con la admisión 2021 colegio nobelius lealtad nobleza y sabiduría si ves tu futuro como oficial costero de la marina mercante canon es el camino consulta por matrículas en nuestras redes sociales o en nuestros teléfonos en corto plazo puedes obtener tu título y comenzar a trabajar en un área que no se ha visto afectada mayormente por el coronavirus ya que se toman todas las medidas de seguridad desde clases online hasta el momento de embarcar y comenzar a construir tu futuro si tienes enseñanza media completa y no tienes antecedentes bienvenido a nuestras filas ya sea como piloto regional o como motorista segundo estas carreras te esperan recuerda clases online infórmate canon juntos construimos tu futuro segundo semestre por comenzar con el auspicio de neumático san jorge profesionales por siempre colegio particular nobelius lealtad nobleza sabiduría global motors concesionario oficial de nissan en punta arenas nobelius 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 Yo ahorro. Continuamos en las noticias en la edición central de Pingüino Multimedia y cada mes que usted cotiza, la administradora de fondos de pensiones acumula sus fondos, así tal como lo escucha. Son suyos y de nadie más. Por eso no debe temer que ese dinero estará disponible al momento de que lo requiere y cumpla con los requisitos que estipula la ley. En el caso que veremos hoy conocerá cómo el 10% de su remuneración que se acumula en su AFP contribuyen para la Comisión de la AFP, Salud y Seguro de Cesantía. Sea parte de esta historia viendo la siguiente cápsula que aclara el destino de sus fondos previsionales. Aló señorita Carmen, ¿cómo está? La llamo para saber cómo me fue en la postulación. Hola Bernardo, muy bien, gracias. Tengo muy buenas noticias para usted. El cargo al que postuló es suyo, así que comienza a trabajar el primer lunes del próximo mes. ¿Qué le parece? ¡Qué bueno! ¡Qué felicidad! Le agradezco mucho por haberme elegido. No los voy a defraudar. Estoy segura que no, Bernardo. Necesito que venga a firmar contrato el próximo lunes. Mientras tanto, le voy a explicar cómo funciona en Chile el asunto de su salario. Mire, aquí todos deben estar afiliados al sistema previsional de pensiones, cuyo fin es acumular fondos para su vejez. Estas cotizaciones equivalen al 10% de su remuneración de las rentas imponibles. Además, contribuyen para la comisión de la AFP, Salud y Seguro de Cesantía. Por su parte, el empleador también paga cotizaciones, las cuales van para cubrir un 0,93% para el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. No me gusta mucho lo que me dejo. No creo que sea justo. Mire, Bernardo, este dinero es suyo. No lo está perdiendo. Solo lo está ahorrando para usarlo para cuando jubile o usarlo frente a eventualidades que ya le mencioné. Ah, pero hay que cambiar la cosa, señorita Carmen. Bueno, le agradezco de nuevo y muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, Bernardo. Las cotizaciones previsionales tienen carácter obligatorio para mujeres con trabajos dependientes e independientes menores a 60 años y hombres trabajadores independientes o dependientes menores a 65 años. Dichas personas deben cotizar lo siguiente. 10% de la remuneración y renta imponible. 0,77% destinado al financiamiento de administración. 7% de prestaciones de salud dirigido directamente a FONASA o ISEPRE. 1,73% a la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia. El empleador, por su parte, también paga cotizaciones. 2,4% de seguro de cesantía. 1,99% para el seguro de invalidez y sobrevivencia. 0,93% para el seguro de accidentes, el trabajo y enfermedades profesionales. Porque me importa mi presente y mi futuro. Me informo. Yo ahorro. Infórmate más en www.yoahorro.cl Así como Bernardo, quien es de Venezuela, pudo saber el derecho de propiedad de sus fondos, esperamos que a usted le haya servido esta información que incumbe a trabajadores y trabajadoras dependientes e independientes. No olvide, en caso de duda, visitar www.yoahorro.cl Yo ahorro. Bien, continuamos aquí en las informaciones de noticias de Pingüino Multimedia. Y a esta hora vamos a ir a la entrevista de día miércoles con Alejandro Soto, quien es jefe de oficina de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, aquí en la ciudad de Punta Arenas, para hablar, a informarse sobre beneficios COVID-19 de la ley de no corte de servicios básicos, y a efectuar también oportunamente los trámites para acceder a estos beneficios. Alejandro, hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Hola, muy buenas noches. Bien, para conversar sobre este beneficio, ¿nos puede comentar un cuanto a cómo se postula y también cuáles son los beneficios? Sí, bueno, la ley que se llama Ley de No Corte, que es la Ley 21.249, salió a fin de que, en el caso de los que no puedan pagar su cuenta, tanto de agua, luz o gas, y en el caso nuestro, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, de la cual fiscalizamos, del agua, puedan ir acumulando las deudas hasta el 6 de noviembre. Posterior a eso, lo que pueden hacer los usuarios es indicarle a la empresa sanitaria que deben repactar esa deuda y en cuántos meses. El máximo de meses son 12 meses, sin intereses, sin reajuste. Ahora, nosotros como Superintendencia estamos haciendo un llamado para que se acerquen los usuarios a Aguas Magallanes a través de sus redes sociales, Facebook, la página web, Twitter, el call center de Aguas Magallanes, y puedan postular a esto, y además, para que puedan fijar cuáles son las repactaciones que van a realizar, para no esperar hasta el día 6 de noviembre y que esto se sature y no puedan tener una atención rápida por parte de la empresa. Ahora, esto beneficia al 60% más vulnerable de la población que figura en el registro social de hogares a los adultos mayores de 60 años y personas que hayan quedado cesantes acogidas por la Ley de Protección del Empleo. Lo ideal es que llamen a la empresa sanitaria a través de estos medios que le dije, que se contacten, que la empresa le informe cuáles son los requisitos que debe presentar y que verifiquen. Nosotros le hemos incluido a la empresa sanitaria que debe responderle a los clientes en un plazo máximo de 5 días. Si esto no ocurre o si el cliente no está satisfecho con la respuesta que le dio el cliente, puede acercarse a nosotros como Superintendencia a través de la página web nuestra, del call center nuestro, del teléfono de directo acá en Magallanes, el 612-280028, por correo electrónico, puntaarena, arroa, cis.gov, con belarga.cl y la idea es poder hacer esto lo bastante más ágil posible. Claro, esto obviamente viene desde más o menos qué fecha que se puede venir arrastrando algún tipo de deuda. Esto, bueno, es la deuda que venía antes de que apareciera la ley cuando la Superintendencia habló con las empresas sanitarias y se llegó con un acuerdo de que no hubiese un corte de suministro. Estamos hablando de marzo del año en curso. Pero debido a esta pandemia y debido a que esto era una especie de acuerdo, salió la ley y con esto se le indicó de que ya no era solamente un acuerdo que cada empresa sanitaria podía verlo, sino que tenía que hacer de acuerdo lo que indicaba la ley. Entonces esto puede venir desde marzo. Incluso ahí pueden haber si es que el cliente tiene alguna deuda anterior y con un tope de 5 UF, esa misma deuda también puede ser incluida dentro de este prorrateo que se va a hacer en, como le decía, en máximo 12 cuotas sin interés y sin multa. Entonces es un beneficio muy bueno las condiciones en las que estamos hoy día con esta pandemia donde hay usuarios que no pueden cancelar y por lo tanto tienen la opción de poder prorratear esto en 12 meses a partir del 6 de noviembre. Así es, muy importante este beneficio. ¿Cuántas personas aproximadamente podrían, tienen pensado que podrían llegar a postular? La verdad que en Magallanes ha sido no tan alto como lo que se esperaba. Valores a nivel nacional alrededor de 600.000 usuarios han postulado pero de eso la cantidad de personas que han visto cómo repactar es un porcentaje muy bajo, el 5%. Entonces estamos haciendo un llamado le hemos intuido a la empresa sanitaria también de que haga un llamado por sus redes sociales que estamos haciendo a través de los medios. Doy la gracia de que pueda tener la oportunidad de explayarme en este caso y poder así llamar a que lo hagan los usuarios. No esperemos después del 6 de noviembre porque esta ley tiene un plazo de vigencia de 90 días y se cumple el 6 de noviembre. Claro, muy importante entonces para que las personas puedan acceder a esto y sobre todo con toda esta pandemia que afecta sobre todo también en Punta Arenas que es la región que estamos acá con cuarentena y muchas personas también han perdido sus trabajos y hay muchas personas que tampoco no han podido salir a buscar empleo y que también quizás tienen muchas deudas. Sí, bueno, por eso es que nosotros estamos tratando de hacer este llamado porque la verdad que entendemos que hay muchas personas que quizás no tienen los conocimientos hoy día que no saben si pueden o no pueden postular esta ley tiene beneficios que no contemplaba el acuerdo anterior por lo tanto también se le pidió a las sanitarias que tenían que revisar a todos los clientes que le habían negado la posibilidad que reevaluara nosotros fiscalizamos ya el tema de la información que le entregan al usuario prontamente vamos a fiscalizar cuáles son los casos que no se han otorgado para verificar si efectivamente esos casos están bien excluidos o no pero por eso llamo a la comunidad ojalá que pueda acercarse a través de estos medios por online y poder postular a esto es un beneficio que le otorga esta ley y por lo tanto ellos tienen todo el derecho de poder postular así es Alejandro muchas gracias por esta entrevista y también muy importante la información que acaba de entregarnos listo muchas gracias y buenas noches que tenga buenas noches estaba entonces con nosotros Alejandro Soto jefe de la oficina de superintendencia de servicios sanitarios aquí en Punta Arenas otorgando también toda esta información importante para seguir y también poder postular para evitar cierto el corte de los suministros básicos continuamos con las informaciones vamos a darles a conocer ahora que vamos a como le indicamos entonces en cuanto al comercio que le vamos a dar a conocer la realidad que están viviendo los locales comerciales en el centro de Punta Arenas esta es la información preparada por Joaquín Maturana la realidad de los locales del centro de la ciudad es sin duda incierta actualmente los funcionarios solamente podrán trasladarse con sus costos de trabajo al igual que el resto de los vecinos algo que sin duda hará que disminuya la clientela que hasta la fecha ha bajado cerca de un 50% así lo narra Adriana del Trán vendedora del local TR Insumos bueno ha estado bajas las ventas ha variado un poco porque igual acá en el centro hay harto tenemos flujo igual que tenemos el supermercado que está cerca igual y la gente hace bastante fila pero igual algunos prefieren no hacer fila y vienen acá igual a a comprar sus insumos así que bueno igual estamos sobreviviendo como se dice saliendo adelante y y veremos que pasa más adelante una realidad similar es la que vive Cinta Adlerich dueña del local Mejor Programos un negocio que empezó durante la segunda cuarentena pero que hasta ahora no ha podido despegar en sí la afluencia de público ha bajado claramente pero en general las ventas hasta el momento nos permiten mantenernos en pie tenemos delivery que durante la cuarentena ha aumentado porque preferimos cierto que nuestros clientes puedan estar desde su casa y nosotros llevarles los alimentos de esta manera poder evitar los contagios así también lo vive María Pérez vendedora de una panadería ubicada en plena calle Bórias donde no ha visto a gente pasar en semanas bueno está súper súper lento demasiado comparación de como era antes abajo demasiado de hecho no hay ningún local por aquí abierto y casi nadie en la calle entonces nos ha afectado súper bastante o sea así viene más o menos porque por el pan y todo eso pero igual no es igual que antes así los locales tendrán que seguir esperando para poder abrir sus puertas al público general bien ahora le comentamos que la armada realizó una evacuación médica de dos tripulantes con síntomas de COVID-19 personal de la armada realizó una evacuación de pacientes con síntomas asociados a COVID-19 de dos tripulantes de la lancha motor Loreto ubicada en Puerto Toro tras la solicitud del patrón de la lancha se dispuso el zarpe de la embarcación servicio general Aleph junto a una enfermera de dotación del hospital naval de Puerto Williams zarpando desde el puerto base con destino a Puerto Toro cumpliendo los distintos protocolos establecidos en la actual emergencia sanitaria entre ellos la unidad cuenta con equipo de protección personal para este tipo de contingencia y dependencias aisladas habilitadas para el traslado de personas con sospecha de COVID-19 el comandante de la LSG 1604 Aleph teniente primero Iván Yoma Araya señaló que las condiciones meteorológicas durante la navegación fueron favorables recibimos la información de que el patrón y un tripulante de la lancha motor Loreto que se encontraba en el pueblo de Puerto Toro se encontraban mal de salud y con síntomas de COVID-19 dándose la misión a la LSG Aleph de acudir a su rescate es así como solo en 20 minutos la unidad activó sus protocolos de emergencia como una evacuación por COVID-19 era un escenario muy probable la unidad se encontraba preparada donde previamente se transformó la cámara de oficiales de esta en lo que bautizamos como la sala COVID sumando la capacidad a esta unidad de poder trasladar a personas con COVID-19 otorgando la mayor protección a la dotación de la LEF disminuyendo al mínimo posible la probabilidad de contagio en el lugar de encuentro con la lancha motor se realizó la evaluación de signos vitales de los tripulantes y posterior trasbordo para su evacuación médica siendo aisladas en las dependencias habilitadas para tal efecto monitoreando su condición durante la navegación por parte de la enfermera naval la LSG alef recaló en Puerto Williams en donde ya se había coordinado el operativo de traslado contando con una ambulancia del hospital comunitario de la ciudad y los pacientes fueron movilizados al hospital comunitario de Puerto Williams quedando hospitalizados a la espera de los resultados de su evolución y respectivos exámenes PCR bien hasta aquí las informaciones en la edición central de noticias de pingüino multimedia al finalizar ya viene el comentario del día que está a cargo de la psicóloga Rosa Martínez que tenga muy buenas noches pingüino multimedia único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en Puerto Natales canal 62 en Porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y triple W punto elpingüino punto com con el auspicio de Neumático San Jorge profesionales por siempre colegio particular Novelius lealtad nobleza sabiduría Global Motors concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas presentaron Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia Muy buenas noches mis queridos televidentes la frustración es una respuesta de tipo emocional que está ocurriendo con mucha frecuencia en medio nuestro dado que se produce cuando una persona no alcanza aquello que desea durante la cuarentena como todos sabemos no podemos salir de compras cuando lo deseamos no podemos juntarnos con nuestras amistades no podemos salir de paseo esta y otro tipo de situaciones originan la frustración la que a su vez está asociada a la ira y a la agresión esta última se expresa de distintas maneras insultando destruyendo cosas golpeando a otros e incluso agrediéndolo a nosotros mismos por eso es tan importante que nosotros aprendamos a controlarla una de las preguntas que nos podemos hacer es porque algunas personas que están enfrentando la misma situación no sucumben a la ira pues bien la psicología nos permite respondernos a esta interrogante porque se ha descubierto que no son los hechos exteriores los que generan nuestra respuesta lo que genera la respuesta es la interpretación que nosotros hacemos de estos hechos los hechos no tienen una connotación negativa o positiva nosotros cuando estamos sumergidos en una realidad esta no tiene ninguna connotación de tipo emocional sino es la interpretación el significado que nosotros le damos a ella lo que nos pueden hacer bien o nos pueden hacer mal por lo tanto las emociones van de la mano con los pensamientos cuando se interpreta una situación como un abuso como una injusticia como una falta de respeto o como un verdadero obstáculo para que en seguir aquello que nosotros queremos se desencadena la ira frente a la situación que estamos viviendo pensamientos tales como esto es intolerable como se atreven a hacerme esto a mi que se cree que son las autoridades se empeñan en ponerme trabas son verdaderos combustibles para aumentar la frustración y por lo tanto la ira y la agresión las emociones no se pueden cambiar pero lo que nosotros podemos cambiar son los pensamientos que tenemos que van juntos a las emociones ahora ¿cómo lo podemos hacer? esto es lo importante le pido que por favor me escuchen cuando usted empiece a sentirse alterado ponga atención en los pensamientos que tiene y verá que estos pensamientos tienen una connotación negativa e inmediatamente después de darse cuenta del pensamiento desde una orden como basta alto e inmediatamente sustituya el pensamiento negativo por uno positivo porque nuestra mente funciona de la siguiente manera nosotros no podemos tener en nuestra mente dos pensamientos opuestos así como nosotros no podemos estar parados y sentados a la vez solamente en nuestra mente puede haber un tiempo de pensamiento entonces usted debe anular el pensamiento negativo con uno positivo cuando uno recién está empezando a trabajar de esta forma es mejor que usted anote los pensamientos negativos frente al pensamiento negativo ponga uno positivo por ejemplo esta situación es intolerable es un pensamiento nocivo por ejemplo lo puede sustituir esto es una oportunidad para conocernos mejor nosotros como familia una vez que practique esto una y otra vez se va a transformar en automático por lo tanto cuando aparezca el pensamiento negativo inmediatamente va a ser anulado por el positivo esto solo se aprende con la práctica entonces por lo tanto yo lo invito a que pruebe y verá que si lo hace de manera repetida no solamente podrá controlar la ira sino que una amplia gama de emociones negativas muy buenas noches mi casa chica y vivos y media presenta